El mundo se ha detenido por la actual contingencia. Esto ha provocado que muchos países estén a la espera de una crisis económica, por lo que tanto los gobiernos como la iniciativa privada han iniciado con la generación de planes y proyectos que tienen como objetivo una rápida recuperación económica, y una de las industrias a las que más se ha volteado a ver es a la de la construcción. No es casualidad, la verdad es que esta industria tiene un gran potencial para acelerar dicha recuperación, y en este video veremos 4 razones del por qué construir puede ayudarnos a salir adelante. Normalmente, invertir en una industria no significa solo beneficiar a las empresas que la representan, sino que estas empresas a su vez tienden a gastar en otras empresas de las que dependen directa o indirectamente. Por ejemplo, la industria restaurantera no solo genera empleos a meseros, cocineros o administradores, sino que por la compra de los insumos que requieren estos negocios, también generan empleos en la industria agropecuaria, en la de productos desechables, en la de cerámica y metalúrgica para los trastes que ocupan, entre muchas otras. A estas últimas se les conoce como subsectores. Bueno, lo interesante de la industria de la construcción es que se estima que gracias a ella, cerca de 180 subsectores se ven beneficiados, lo cual es una cantidad bastante grande considerando que a su vez cada subsector puede tener más industrias a las cuales puede beneficiar. Y esto es bastante notable, por ejemplo, en la obra. Recuerdo que el año pasado tuve la oportunidad de seguir la construcción de un edificio de departamentos en el poniente de la Ciudad de México y era increíble la cantidad de proveedores que entraban y salían de la construcción, los cuales iban desde quienes abastecían de concreto, acero o material para las instalaciones, hasta aquellos que se encargaban de colocar fachadas de vidrio, puertas automáticas, elevadores, entre otros. Y además, de manera prácticamente indirecta, tan solo esta obra tuvo un impacto muy benéfico en su entorno. El edificio estaba siendo construido en una colonia que originalmente tenía una muy baja actividad económica e incluso se consideraba por lo mismo bastante insegura. Gracias al simple hecho de que se comenzó esta obra, comenzaron a surgir un montón de negocios alrededor de ella que cubrían las necesidades de todos los que trabajaban ahí. Las cocheras de las viviendas aledañas se convirtieron en comidas corridas para los obreros, llegaron al menos 10 puestos de comida callejera a su alrededor, se abrieron nuevos locales de servicios diversos y, viendo a futuro, también se abrieron negocios que darán servicio a los futuros residentes del edificio, como gimnasios, restaurantes, supermercados, entre otros. Los cuales, a su vez, están generando empleos en otros subsectores y, desde luego, mejorando la situación económica de los residentes originales de la colonia, brindando así bienestar. Y todo esto considerando que fue solo un proyecto de los cientos similares que se construyen tan solo en la Ciudad de México. A esta cadena de beneficios se le conoce como efecto multiplicador y es la primera razón por la que la industria de la construcción es una de las que más podría ayudarnos a superar esta crisis económica, porque su efecto multiplicador es enorme. El generar empleos de manera rápida acortará en gran medida el tiempo de recuperación económica de todos los países, por lo que muchos gobiernos alrededor del mundo están enfocando sus esfuerzos en industrias que les permita cumplir con esta meta. Bueno, la industria de la construcción también cubre este requisito. Además de la gran derrama económica que se genera, esta industria también tiene la cualidad de que se le puede inyectar recursos de una manera muy rápida, lo cual se adapta muy bien a los programas gubernamentales de empleo emergente y masivo, lo cual se traduce en que invertir en la industria de la construcción puede ayudar a reducir el tiempo que se requerirá para reactivar a las economías nacionales. Y no solo eso, sino que los empleos que genera la construcción de un edificio son para todo tipo de gente, tanto para aquellos que tienen alguna licenciatura o especialidad como para aquellos cuyos estudios están truncos, para aquellos con experiencia o para quienes apenas van empezando, también muchas veces sin importar la edad o estatus socioeconómico. Los beneficios son muchos durante el proceso de obra, pero ¿y qué pasa después? Al final de todo se construyó un nuevo edificio, el cual tendrá una función que cumplir, lo que también generará una demanda de ciertas habilidades y conocimientos, generando así nuevamente una buena cantidad de empleos dependiendo del tipo de uso que se le dé. Por ejemplo, para la construcción de una torre de oficinas se requerirá desde el personal interno de vigilancia y limpieza hasta aquellos que dan mantenimiento a todo el equipamiento del propio edificio, como los elevadores, instalaciones, puertas, sanitarios, etc. En otras palabras, después de que la construcción es finalizada, se siguen generando empleos, por lo que el efecto multiplicador es aún más grande si tomamos esto en cuenta. Ya vimos que construir es beneficioso económicamente hablando en muchos sentidos, pero también puede serlo a nivel social. Mientras la iniciativa privada puede invertir en la construcción de diferentes edificios de uso comercial, como pueden ser torres habitacionales, oficinas, hoteles o centros comerciales, hasta cierto punto con facilidades gubernamentales. Los gobiernos pueden invertir en infraestructura que los países puedan requerir y así resolver dos problemas de una vez. Se puede invertir en la construcción de hospitales, mejoramiento de la infraestructura del transporte, centros educativos, edificios públicos, mejoramiento del entorno urbano con la remodelación de carreteras, parques, plazas, calles y muchas otras cosas que darán un rescate social en zonas rezagadas al mismo tiempo que se tiene un rescate económico, producto de la situación de contingencia que vive actualmente el planeta. Teniendo estos cuatro puntos en cuenta, no es de sorprender que en muchos países se vea con buenos ojos a la industria de la construcción para iniciar un rescate económico. Por ejemplo, una de las acciones que el actual gobierno de México llevará a cabo para rescatar a la economía es el continuar con los proyectos de construcción de infraestructura de gran escala como es el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya, mientras que en la Ciudad de México se han autorizado de manera extraordinaria el inicio de la construcción de diferentes proyectos sobre paseo de la reforma. Incluso la misma estrategia se llevó a cabo después de la crisis del 2008 agravada por la epidemia de influenza que sorprendió al mundo en 2009. Pero la industria de la construcción no será la única solución a la crisis económica que el país y el mundo se enfrentarán. Como sociedad nos toca ser creativos, pensar e imaginar diferentes proyectos que pueden ayudarnos a sobrepasar este momento difícil, emprender negocios o mejorar procesos dentro de nuestros empleos que nos ayuden a crecer la economía y generar nuevos empleos para aquellos que lo perdieron durante la contingencia. Te invito a que reflexiones, pienses y compartas con todos tus ideas en la sección de comentarios aquí abajo y te nutras de las ideas de otras personas para, entre todos, buscar soluciones y nuevos caminos que nos permitan salir adelante. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que puedes seguirme también en Facebook, Twitter e Instagram o bien puedes suscribirte a este canal para ver más contenido como este. Adiós.